De mi cuerpo nacen flores de colores Has venido y has traído las razones La casa no es la misma desde que estás aquí De un espacio desolado sembramos un hail Tirados en la maca, se me hacen las canciones Los vecinos preguntan ¿qué me hiciste tú a mí? Antes de ti me faltaban los besos cada mañana Y me encontré en tu mirada Y ahora creo, y ahora creo en la Cuando me miras a los ojos Y siento tu respiración No hay llamadas importantes Contigo creo en el amor Si estás lejos, cuento el tiempo para verte Qué regalo tan bonito es tenerte Antes de ti me faltaban los besos cada mañana Y me encontré en tu mirada Y ahora creo, y ahora creo en la Cuando me miras a los ojos Y siento tu respiración No hay llamadas importantes Contigo creo en el amor Descubriste algo en mi que nadie Descubriste en mi tesoros escondidos Eso ha sido lo mejor que nos pasó Tu silencio se acompaña a mis sonidos Mira como vuelo Estoy tocando el cielo Derrites tú mis cielos Y me encanta tu pelo Mira como vuelo Estoy tocando el cielo Contigo me revelo Derrites tú mis cielos Cuando me miras a los ojos Y siento tu respiración No hay llamadas importantes Contigo creo en el amor Contigo me envió 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 Contigo me envió